En Estados Unidos, joven madre fallece tras impactarle una bala perdida mientras leía un cuento a su hija. Un padre de familia está desbastado luego de que su esposa y madre de dos niñas falleciera tras el impacto de una bala perdida ocasionada por un tiroteo entre delincuentes en la ciudad estadounidense de Zion, en Illinois. Melanie Yates, de 23 años, perdió la vida el último lunes en el hospital luego que la noche anterior los agentes acudieran al vecindario ante una denuncia de que los alertó sobre la detonación de armas de fuego muy cerca de la casa de la víctima. Al llegar a la escena, los oficiales descubrieron que Yates había sido impactada por una de las balas disparadas. Lam Calderón, la madre de Yates, relató al Canal 9 del WGN TV que su hija y su marido estaban acostando a las niñas en diferentes habitaciones cuando ocurrió el tiroteo. Al escuchar los disparos, Daniel Yates, el esposo, se apresuró a reunirse con Melanie. Sin embargo, encontró a su pareja inconsciente en el suelo. Ella estaba con la bebé de siete meses leyéndole una historia bíblica, dijo el padre Sean Calderón al medio ya mencionado. Los paramédicos trasladaron a la joven madre a un hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones, los médicos no pudieron hacer nada y la desconectaron del soporte vital. La mujer perdió la vida la mañana del lunes. Hasta el momento, las autoridades locales han iniciado una investigación conjunta con el Grupo Especial de Delitos Mayores del Condado Lake para esclarecer el tiroteo. El medio RT señaló que tras el fallecimiento de Melanie, la familia Calderón inició el 20 de octubre a través de GoFundMe, una colecta de fondos virtual para cumplir y cubrir los gastos funerarios. ¡Qué situación más difícil y penosa y dolorosa! Ahora esta familia está totalmente devastada, devastada sin saber ni siquiera quién tiró el tiro. Sin ni siquiera tener una discusión simplemente estando en casa, pero ya no con vida. ¡Guau! ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. ¡Actualízate! ¡Actualízate!